Look ondulado Después de lavar y secar el cabello según las instrucciones del vídeo de preparación, separaremos el pelo en dos secciones, desde la parte delantera hasta la nuca. Dividimos horizontalmente en secciones de 1 a 2 cm de ancho para facilitarnos el trabajo a realizar. Para este proceso podemos ayudarnos de unas pinzas y un peine. Enchufa tu plancha Sculpe Stilist. Sus resistencias cerámicas permiten que esté caliente y lista para ser utilizada en unos segundos. Coge el primer mechón desde la raíz y gira la plancha 360 grados. Gracias a la superficie flotante y de turmalina de las placas, podrás deslizarla suavemente desde la raíz a las puntas. Una vez acabado el rizo, ayúdate con tu mano y en la misma dirección abre o cierra el bucle que has creado con tu Stilist. Sigue el proceso en todas las capas de tu cabello bajando mechones de 1 a 2 cm. Ten en cuenta que cuanto menos cabello cojas, el rizo estará mucho más marcado y en el caso contrario, cuanto más cabello cojas, tu rizo quedará más abierto. Al llegar a la parte frontal, deberás elegir en función de tu corte de cabello el look que decidas. En nuestro caso, al ser un corte con capas y flequillo asimétrico, hemos optado por peinarlo de lado. Simplemente deberás pasar la plancha y girarla del modo en el que creas oportuno. Gracias. Siempre que desees darle volumen a tu cabello, recuerda que debes deslizar la plancha hacia arriba y posteriormente girarla hacia el lado que decidas. Para acabar nuestro peinado, hemos seleccionado Experience Finisher. Un toque final sin gas con una fijación ultra fuerte que te permitirá conservar el rizo sin apelmazar ni ensuciar el cabello. Las placas flotantes de tu Sculpe Stylist permiten dar forma y movimiento a tu cabello. La cerámica y la turmalina sellan la cutícula, logrando en una sola pasada que tu pelo quede hidratado, suave y pulido. La emisión de iones evita el encrespamiento y la nanotecnología elimina las bacterias de tu cabello que brillará como nunca. Tú y Sculpe Stylist, la unión perfecta.